buenas vamos a proceder a instalar los paquetes de abejas lo primero que tenemos que hacer es cuando los recibimos hidratarlos un poco se les pulveriza un poco con agua quitarles un poco el estrés del viaje tenemos cuatro láminas un alimento de orígeno de jarabe estos listones de madera hay que quitarlos la seguridad para el tema del transporte para que no tengan problemas en la ventilación se quitan fácil esa palanca que tenemos que hacer pues tenemos un alimentador lleno cuatro láminas damos un golpe no pasa nada que agarra el alambre sacamos la reina verificamos que está que está viva retiramos la trampilla del candy y la introducimos entre dos paneles el paquete de abeja lo introducimos aquí dentro y retiramos el alimentador así queda jarabe pues lo podemos introducir aquí lo que está aquí como está lleno pues lo guardamos la piquera abierta y a poder ser se instalan a últimas horas de la tarde si hay mucha cantidad a montar pues lo bueno sería cerrar piquera si empezamos a las tres de la tarde o a las cuatro y por la tarde noche abrirla damos un golpe aquí está el alambre con la reina hacemos lo mismo la reina lo que hacemos entre dos paneles quitamos los listones si queremos también se les puede meter una una pasta proteica a este se lo vamos a a poner quitamos el agua y tapamos y estos paquetes los dejamos así tranquilos mínimo 15 días dentro de 15 días los volvemos a abrir para que veáis como ha evolucionado